Hoy lo mantengo porque sé lo que no tuve ayer El clima nublado y sin saber lo que hacer Pero siempre una luz de puli saca el brillo hermano Welcome to the jungle, mirando al trono sigo esperando Pero esta vida es la que tengo idiota Vivir tomando nota, buscándonos la boca Haciendo grande el mundo y esto es lo que quise siempre Llegué hasta donde estoy enseñando los dientes Así que puedes coger la maleta freeway Los verdes que se mueven por aquí no son de papel Miro hacia adelante, esfuerzo la garganta Presto mi lugar en esto y a ver si el resto aguanta No es pasajero aunque entiende de despedida CJ Black sabiendo más de la cuenta Amor el resto no importa No estoy marchando lejos y cerrándote la puerta Presión mental haciendo bulto y daño Problemas serios home, salta atención Espera que el mundo te dé respuesta Y por el resto chitón Todos tenemos dudas Si me ciega la pasión comparo y pierdo todas Eh, sudo de budas, smoke Girls De mentes torpes y su ansiedad No me la creo, busco un gesto y vuelo hasta la ciudad La nave a punto Shoes on my feet, feet back Y la memoria grita La mente en shock pero atenta Vueltas de tuerca y a las mismas Consigue verte en el otro extremo del prisma Luego me cuentas Yo siempre supe reír en invierno Ganar pa dárselo y volver lloviendo Y quemando etapas y esta vez me toca despedirme Quizás lo encuentre en Marte solo jodido y enfermo O de sabien Si se despedida se indígena 끼 ak O de sabien O de sabien O de sabien Si se despedida se india drinak ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina No traigo remedio, tampoco paz Reza Shiva, primo, no vamos pa' atrás Yo también puedo hacerlo, como con burla Perdiendo fe en las circunstancias, volando a oscuras El tiempo en contra como Walter, de vuelta a mover la basura Nudo estomacal, vivir mentiras, forzando este estado mental Ganando altura, vosotros ved triángulos y hablad del cambio Sigo esperando, no observo ese cambio El aire en los talones, consecuencias Cambios en la inercia, llenando rincones No como un paria, que le follen a tu mierda Pasajera revolucionaria Aquí hay desorden y nubes de pajo La ropa sucia, la vida en los cascos Escapo de los claxons y sigo anestesiao Dime a dónde se escapan los buenos tiempos Sé quién debería cerrar el pico, pero no es capaz La gente y su disfraz Yo no me adapto y media ciudad Queriendo cambiar el concepto Quieren billetes, pero olvidan pronto Yo con mi hermano, viviendo de todo Mamando colla desde chicos, atado al modo Casi callado, mudo y siguen pasando minutos Son ciclos, esos son ciclos Café a las tantas, volvemos al principio No nos pierde el brillo, se pierden ellos Rascamos hasta el fondo en el bolsillo Son ciclos, son ciclos, son ciclos Volvemos al principio, son ciclos, son ciclos Subir y bajar y vuelta a lo mismo Dame pasión y calor Mi putas, ni botellas, mi barrio no es Jersey Shore Que alguien les enseña a vestir bien y obviar la moda Falsos sobran, duran diez minutos como una copa de ron Tienen seis caras como cubos de rubik A todos le faltan huevos como al novio de Lorena Bobic Rizamos dubies escuchando this Allá de paso no eres bueno, casi lo sentimos Sé que yo, sí Del barra al lodo como Rafa Lechowski Bebí tragos de Bukowski Del norte como Novitski Hey yo, la vigorexia pa' Miami Dolphins Mi gente normal se fuma hasta el Winston de Churchill Pagamos caro el sudor, cobramos entre poco y nami Unica nota es el sol, sudor de dorre mi faz Hay quien vive de favor, ingresa en nómina Por ser colega de un colega de actitud de Yorica Meto a segunda y giro con la palma Roosevelt repartió billetes Merkel sacará la pasma Analizo el cosmos, me muevo por espasmos Diez pavos en mi prisma, no hay millones Nadie vale tanto La diferencia entre vosotros y yo Es que mis letras tienen contenido ¿Lo entiendas o no? La diferencia entre nosotros y Dios Es tener el tiempo en contra Pa' llegar donde él llegó La diferencia entre nosotros y Dios 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 La diferencia entre nosotros y Dios